¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que deja esta jornada tiene que ver con un episodio delictivo que terminó con una víctima fatal. La siesta del barrio Diza, al sur de la capital tucumana, se vio alterada por un presunto enfrentamiento con armas de fuego que terminó con la vida de un joven de 20 años identificado como Jorge Ramiro Núñez. El efectivo aseguró que el fallecido intentó robarle la moto junto a otro cómplice. Sigue el juicio por la desaparición y la muerte del conscripto riojano Alberto Ledo ocurrido en el año 1976. De este delito está acusado el capitán retirado Esteban Sanguinetti y por el intento de encubrimiento el ex jefe del ejército César Milani. Se concretó una nueva ronda de toma de declaraciones testimoniales. La familia del conscripto desaparecido mantiene sus esperanzas de lograr justicia. Como siempre, nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. No se olviden, el domingo por las elecciones presidenciales, hay una transmisión especial. Los esperamos a partir de las 20.40. Muchas gracias, buenas noches y buen fin de... ¡Gracias!